Era su choca, ¿eh? No, ya no. ¿Y el carrote de quién? ¡Vale! ¡Vale! ¿No traerá uno por ahí en el carro? ¿Un qué? Un cigarro este. ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! Uy, pero ya fue allá. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Está bien bonito! Pepe lo quiere. ¡Hola! ¡Estaba trastrazando el trácer! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que sepan de quién era! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Eso que era un grande! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene!